Yangtze Shun Shou Hola a todos Hola ¿Cómo están? Estamos yendo a Ushura Umi Que es el famoso El acuario más grande Okinawa, sí Y el día de hoy Tenemos una sorpresa Porque nos está llevando Gentilmente Tom San de Diamante Hola Hola Tom San de Diamante Sí, mejor ya así nomás Hay que distraerlo porque no se vea No, vamos a chocar Chura Umi Chura Umi está lejos Están bien lejos Así que estamos yendo en carretera Pero va a ser muy bonito Así que nada Nos vemos Es hora del almuerzo Del mejor momento del día ¿Qué vas a comer? Tsukisoba Por segunda vez Sino que hoy estamos en un lugar Muy bonito Nos ha traído toda una cazone De verdad es un lugar muy bonito Hay catarata El lugar es muy cálido Representa mucho ¿No? de Okinawa Es tan espiritual Es un lugar tradicional Es más La construcción tiene más de 100 años Sí Es muy chévere Sí Es un lugar Es muy místico Es un lugar muy especial Es un lugar muy especial Más el Sanshin ¿Escuchan? Sí En Perú No se escucha esto Es único Sí El día de hoy es una experiencia única Así que estamos muy contentos Sí Sí Vamos a comer El Tsukisoba Que es el caldo El dashi es de katsugo De atún Y tiene cosillitas de cerdo No son medio dulces A ver Doso, doso Para ver tu reacción Yo siempre pongo cara de sorprendida Itadakimasu Un saludo Un saludo Es un saludo ¿Pues qué? Preciado Preciado Un saludo ¿Preciado? ¿Tobre? 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 ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Sabroso! ¡Baran! ¡Azúcar! Bueno, seguimos comiendo! Bueno, estamos saliendo del restaurante, está súper chévere, súper bonito. ¡Wow! ¡Está bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Wow! Ese lugar es increíble. ¡Increíble! ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¡Ricazo! ¡Hermoso! ¡Sí! ¡Hermoso lugar! ¡Sí! ¡Hermoso de verdad! ¡Sí! ¡Esto estaba muy rico! ¿Quieres probar? ¡Quiero ver tu cara! ¡A ver! ¿Qué tal está? ¡Jajaja! 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 ¡A ver qué tal está! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Kari! ¡Vinagre! ¡Ah! ¡Fuerte! Bueno, nos vamos. Vamos a ver un poquito a la tienda cómo está. Es un lugar muy bonito, en la naturaleza. Y eso es. Llegamos a Churaumi con Tom. Está muy, muy bonito. Vamos a ver. No sé, me da cosa. ¿A ti? ¿Y qué tal? Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Estoy un poco cansada nada más por toda la rutina, pero sí, me encantó. Sí, sí, sí. Super bonito, ¿no? Y ya. Bueno, ya. Vamos a dormir. Vamos a descansar un rato. Vamos a comer dulces. ¿Postra? ¿Helado? Guayna. Listo. ¿Cómo se pasa cuando no lavas tu ropa dos meses? explicación de la erosión esto era hace 60 años atrás y como el mar va erosionando 5.500 años atrás 4.400 2.500 y 7.500 años así que quedan los corales playita 2.500 Estamos en Kaitan Sushik El día esperado El día esperado Ya, por fin Mira Varios días que queríamos venir Y al fin, ya estamos acá Para que vean lo que viene Vamos a ver que hay El ce de tamago Sushi de huevo ¿Elle qué pidió? Nigiri No, nigiri no, sushi ¿Este de qué es? Ebi mayo O sea, ya cocino con mayonesa Y maguro Atún molido Buenazo Lo que no como hacen es como Chutoro 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 es la parte media del atún Y este es esto ¿Este que era? Esa creo que es la parte de la panza Sino que está más grasosa Y este Hamachi Chutoro Chutoro Por favor, te recomiendo esto Voy a probar, voy a pedir ahora Y eso también Sí, sí Ah, y el de queso Con David ¿Comido? Sí, sí, sí Listo Unatakimasu Otakimasu Muy bien ¿Verdad? Muy rico Pero es la primera vez que como hamburguesa con sushi. No puedo de repente aplicar lo mismo. Miren, es una hermosura, un arte, es hermoso. Esto como las brujas. Las bucelas que como yo mismo, pero... Más compas con marras. Por mí, esto es todo, hasta el día de hoy. Meli, ¿cómo vas? Yo voy a seguir. Aquí, tienes la opción de tomar el pancha. En Perú casi no hay, y si hay es súper caro. Por eso lo voy a aprovechar mucho. ¡Qué bonito! ¡Bien! ¡Con paro! ¡Bien! ¡Hotado, ¿eh? ¡Bien! ¿Dónde está el pancha? ¡Bien! 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 ¡Bien, Perú!